Miles de personas que se dieron cita este lunes en el planetario Lunaria tuvieron una experiencia única al presenciar el eclipse solar que se registró este mediodía. Desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar familias completas con paraguas y gorras para protegerse de los rayos del sol, además de agua para hidratarse y alimentos. En punto de las 10 de la mañana ingresaron al planetario y comenzaron a armar sus cajas para observar de forma indirecta el fenómeno natural, como es el caso de Beatriz Vázquez, quien elaboró su caja en compañía de sus hijos. Dos círculos, uno grande, después uno pequeño, después cortamos un pedacito de aluminio para tapar el círculo pequeño, cortamos una hoja rectangular para ponerla del lado contrario de donde hicimos los círculos, pegamos con cinta y al final con un alfiler hicimos un pequeño hoyito que es por donde se va a ver la proyección del eclipse. El personal del planetario colocó un tendedero con lentes y vidrios de soldador número 14 para que las personas pudieran observar el eclipse durante 10 segundos de forma segura. Además, se colocaron telescopios con protector especial para que las personas pudieran ver detalladamente este fenómeno natural durante 5 segundos para que todos pudieran disfrutar de esta experiencia. Yo en 1991 tuve un hijo y ahora ya vengo con él, eso fue hace 33 años, entonces de veras que cuando oíamos en los noticieros hasta el 2024, entonces decíamos y ya se llegó el tiempo y se ve muy hermoso todo. Estaba muy pequeño en el 91, yo no soy de aquí, soy por el estado de Puebla y ahí se vio un poquito más el eclipse total y fue muy, pues trae muchos recuerdos pues. Y ahorita estar aquí junto con mi familia, pues es un evento, pues la verdad es que muy extraño pues. Román Ortega, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!